Buscan legisladores endurecer sanciones en aquellos delitos que sean cometidos bajo el influjo del alcohol. Esto como parte de los trabajos para reforzar el programa del turito. El diputado Antonio Rangel Méndez, presidente de la Junta de Concertación Política, señaló que se está revisando las áreas de oportunidad que tiene la medida implementada en el municipio de Querétaro a fin de fortalecerla. Por el momento, mencionó, se está estudiando varias opciones para impulsar que el programa funcione con mayor eficacia en otros municipios. Dijo, hasta el momento desconocerse como Grupo Legislativo de Acción Nacional, presentarán una propuesta alterna a la del PRI, ya que aún no la han analizado. Sin embargo, están en disposición de sumar, pero también de cambiar o reforzar algunos aspectos. Estamos estudiando las diferentes posibilidades en caso de que finalmente encontremos áreas de oportunidad para potencializar esta medida que nos parece positiva, pues estaremos presentándola. No es un hecho que estemos nosotros presentando alguna iniciativa, pero sí efectivamente estamos analizando esta posibilidad. La medida principal, enfatizó, será el análisis de la dureza de las sanciones, justo en la que destacan que los delitos deben de ser castigados con mayor fuerza cuando se cometan en estado de ebrida. Acción que hoy en el ejercicio, hecho por el municipio de Querétaro, no está considerado, pues solo es de medida preventiva. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.